La brecha salarial entre hombres y mujeres es un problema persistente en muchos países y El Salvador no es la excepción. Katia Méndez es una joven de 28 años y señala que desde hace 9 años empezó a laborar en el sector formal, pero las oportunidades de crecimiento laboral se han visto reducidas. Machismo más que todo, que ellos piensan que uno no puede establecerse o hacer lo mismo que ellos hacen. Y pues la verdad la cosa es que tiene que ser parejo porque todos somos iguales. En el ámbito de que sea mujer o hombre pues tenemos los mismos derechos. Además, Katia señala que en algunos momentos sus compañeras se han visto desmoralizadas al darse cuenta que reciben menos remuneración que los hombres por realizar el mismo trabajo. La verdad sí, porque a veces imagínense que le van más prioridad a ellos y a uno lo quieren ver de menos. O algo así, pues uno sí se desmotiva en ese sentido. Otra de las personas que vive la brecha salarial dentro de su empresa es Gabriela Cortés, quien señala que desde el Ejecutivo se podría promover la igualdad de género en los lugares de trabajo. No es algo extraño y que se ve que los puestos grandes normalmente los ocupen hombres y las mujeres siempre quedan como en un segundo plano. Entonces yo creo que lo importante acá siempre va a ser como las políticas, las leyes que se puedan crear y que por medio del gobierno o por medio de planes de acción, pues se pueda crear un cambio que es muy necesario. Según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el ingreso anual de los hombres en El Salvador es de 11.794, mientras que de las mujeres ronda los 6.244, un dato que según diferentes organizaciones muestra la marcada desventaja que las mujeres enfrentan en el campo laboral. La falta de empoderamiento económico, que son las condiciones que les permiten a las mujeres para participar en la economía en igualdad de condiciones. Parte de esta falta de empoderamiento tiene que ver con niveles educacionales que tradicionalmente han sido menores en el caso de las mujeres. Otro elemento muy importante es la mala distribución de las labores del cuidado. En general, en la mayoría de los países del mundo, las mujeres trabajan más horas que los hombres. Además, el último reporte de Índice de Desarrollo Humano con datos actualizados a 2022 y publicado a inicio de marzo, revela que el ingreso anual de cada persona es de 8.888 dólares con 17 centavos anuales en nuestro país. Esta es la tercera cifra más baja de la región centroamericana por detrás de los 5.426 dólares de Nicaragua y los 5.271 dólares de Honduras. Samir Barahona, TCS Noticias.